¿Cuándo empezó tu pasión por el fútbol? Siempre digo que de la panza de mi madre, cuando acompañaba a mi padre a la cancha, pero empiezo a jugar a los seis años, es cuando empiezo a indagar y navegar en este mundo, y al fútbol. ¿Cuál fue el club en el que empezaste y cómo fue esa primera experiencia? Mi primer club fue Playa Onda, Baby Fútbol, mixto, seguí en Colón, también tuve un pasaje por alumni que era femenino, ahí jugaba en masculino, o sea, mixto y femenino los dos juntos, y bueno, después pasé a Colón, y bueno, ya después di el salto al exterior. ¿Y sentís que hubo alguna diferencia desde que empezaste tu incursión por el fútbol y cómo es la realidad ahora con el tema de las mujeres en el fútbol? Sí, sin duda, al principio costaba muchísimo, estaba mal vista, catalogada, teniendo esa etiqueta de la palabra que creo que toda persona que fue discriminada con la palabra marimacho, muy fea, que nos mandaban a lavar los platos y cosas así, hoy en día, por suerte, la sociedad está haciendo un cambio y bueno, también se está luchando para que haya una equidad de género. Contame cómo fue tu experiencia más profesional cuando las primeras veces que te tuviste que ir a Europa a jugar, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Sentís que te cambió mucho tu perspectiva y qué te hizo crecer profesionalmente? Sí, crecí tanto en la carrera deportiva como en lo personal, me fui con 19 años, mi primera experiencia en el exterior, sola, 10.000 kilómetros de distancia, o sea, era todo nuevo y bueno, también me independizaba, porque de cierta manera yo toda mi vida viví con mi familia y me iba a vivir sola, y hoy en día me siento tanto en la carrera deportiva como una jugadora mucho más completa que adquirí muchísimos conocimientos, que he pasado por todas las posiciones en la cancha, y en cuanto a lo personal, es muchísimo crecimiento personal y mental también. ¿Recordás un momento que te haya marcado de alguna forma? A ver, en cuanto a mi carrera deportiva, hubo un antes y un después en el proceso de selección sub-17, cuando clasificamos al Mundial, que fuimos a Bolivia, el sudamericano, y bueno, tuvimos la clasificación a ese Mundial, que fue histórico para el fútbol femenino, y bueno, después en mi vida personal, como decía, cuando doy el salto al exterior, y bueno, tengo que independizarme, manejarme sola, bueno, a vivir un montón de cosas que ya no tenía ni a mamá, ni a papá, ni a cualquier familiar cerca, como para poder estirar una mano y decir, ayúdame, si bien estaban siempre a distancia, me tenía que manejar sola, y bueno, también tratar con gentes, con otro tipo de autoridades, que bueno, sabemos que en el mundo pasa de todo y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo te sentís volviendo y empezando a trabajar con Nacional ahora acá en Uruguay? Bueno, hoy en día puedo decir que estoy bien, que estoy feliz, que estoy con mi familia, que estoy en casa, me recibieron de la mejor manera en la institución, la verdad que la bienvenida, el recibimiento tanto de los hinchas como de cada una de las personas que trabaja para el club fue increíble, y nada, trabajando, lindo, porque Nacional tiene los objetivos muy claros, si viene una Copa Libertadores, también van por el campeonato, así que trabajando, trabajando lindo día tras día. Tuviste que sacrificar mucho yéndote, supongo que has tenido que equilibrarte ahí bastante. ¿Cómo ha sido? Sí, sin duda, considero que mi vida se basa en el sacrificio, en el trabajo, en la constancia, son valores que están presentes constantemente, y sí, obviamente, estar lejos de la familia es tremendo, porque los necesitamos a diario, siempre necesitamos un abrazo, un mimo, una caricia, y bueno, en cuanto a los amigos también, el juntarse, el estar con ellos, las tradiciones, ir a tomar mate, comerse un asado, cositas de esas que dan vida, así que sí, obviamente, que muchísimo sacrificio. ¿Qué les dirías a otras chicas que están pensando empezar en esto del fútbol y por ahí no se animan tanto? Bueno, a todas aquellas niñas o chicas que quieran empezar, yo estoy poniendo una clínica para niñas de 6 a 12 años, así que considero que es un buen momento para que se sumen, para que empiecen a practicar este deporte, le vamos a brindar muchísimas herramientas, tanto en el ámbito del fútbol como en la nutrición, y bueno, poder darle una mano para que se puedan desarrollar y formar, y también poder decirles de ir a algún equipo, a algún club, para que sigan su carrera en este deporte tan lindo. Y también tratarlas y darles todo aquello que en su momento, cuando yo iniciaba, no tenía la posibilidad de que se me brindase o darle la oportunidad al 100% al fútbol femenino. Y bueno, la clínica Badel da eso, ¿no? Exclusivo para niñas de 6 a 12 años que quieran practicar este deporte, y bueno, también compartir un momento con ellas que creo que ha sido un año muy duro para los niños, que bueno, en cuanto a la educación no han podido realizar actividad física, y bueno, hoy en día, por cómo vamos evolucionando, van a poder practicar el deporte.